Porque de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, pa' que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Canadá estapando, la banda en vivo tocando, y me paso con mujeres, voy secando con los plebes, con la ceguita rojo, calma todo antojo, voy a, voy a celebrar. Antes de fiesta pisteando, con las cámaras de pelado, andábamos siempre tumbados, todo tiempo fumando, tomando, pero Cristo me ha rescatado, él me extendió su mano, agradecido siempre voy a estar. La clave es J316, hablo de Juan, hablo de él, 319 reflexioné, ahora son huevo y caminaré, en este mundo hielo de fe. Oye Mateo, el 16, el 24, navegaré, la clave es Cristo, la salida es Él, y nada de San Judas, nada de cartel, ni la santa muerte pudo contra Él. Señor de señores, a Él me arrimé, Jesús el Mesías, la clave es Él. Con palabras me levanto, corridos elevados canto, mis mensajes pa' la gente, tocando corazón y mente, te he cuidado con los lobos, te he aprendido siempre el foco, no te vayas a quemar. Evangelio predicando, religión estamos cancelando, Cristo ahora la sola quiere, y no quiere papel y cheque, el pecado en sus lomos, a lo mejor no ofrece a todos, no te vayas a quedar. Señor de señores, a lo mejor no ofrece a todos,